¡Vamos! 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 No te pierdas el grito, tu sabes que nos quedamos saludos a la gente Puerto Rico Hoy llegamos a la noche, mi hija, me ha llegado hasta aquí Pero no te dicen nada ya tu sabes, nada ya existe a conflicto A todos, ya no sabes cómo hay nada, es negro, así que es mi procliso Y para la cima, mi hija, mi hija, mi hija Yo quiero juntar la fe, y no solo se pere, porque si no se pere, no se escuelve Tú me quieres, en los vídeos, en mis contenidos, cubrimos en el master Y no profundidad, no te quieres propongas, se liga, ni se tapaste, vadas Pero no te Okay, para fuerte, para que salgan a losiguales Quiero ser perlaisado, com всей por mi recorder No estoy esperando por mi herencia,identally mi hija, sí I Scannellos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para eso! Para eso, para eso, para eso, yo me voy a ir arriba, a seguir el chono del grande gringo, pero yo quiero antes de... Pero vacilamos, vacilamos por los 90, cabrón. ¡Verdad que sí, gente! ¡No! 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 Ni siquiera habías visto esto, yo pidía... ¡Antes! ¡Antes no podíamos hacer esto! Porque si antes nos veíamos, nos matábamos, de verdad. ¡Era muy en serio! Pero antes de que lo conocimos, ahora es nuestro hermanito, en verdad, y ahora lo hacemos proporcionalmente. Así que la gente, puñeta, no se pongan pespeñando por ahí. Así que la gente, puñeta, vale la muestra, que no estaba pesado diez la boca encima, ya tú sabes, con Baby Last y Gringo en Tarima. La unión es que yo quiero, quiero irme, pero que ustedes canten. Plan, 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 yo le doy, hay que ser el pacador y no me te doy. ¡Vamos! 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 Y ahora sí, ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.